Costa Rica no cuenta con ninguna norma jurídica que castigue la venta de medicamentos irregulares. Esta actividad ilícita no es un delito tipificado en el Código Penal, es decir, aquellas personas que falsifiquen medicamentos no tendrán ninguna sanción. Es por esta razón que frecuentemente pastillas para adelgazar medicamentos contra la malaria y el colesterol, pastillas para la disfunción eréctil y productos nutricionales, muchas veces no regulares, son encontrados con facilidad. Sin embargo, esto puede costarle muy caro a su salud, pues se expone a daños a veces irreversibles. En muchas ocasiones el paciente no puede reconocer un producto alterado de un producto original, y es por esto que médicos y farmacéutas solicitan a las autoridades gubernamentales crear un sistema de trazabilidad para combatir la problemática, mediante la asignación de un código de barras que rastree los medicamentos en toda la cadena comercial. Las cifras mundiales de tráfico de medicamentos son alarmantes. En el 2016, el operativo anual que realiza la Interpol en 103 países, se incautaron 12.2 millones de fármacos ilícitos, equivalentes a 53 millones de dólares. Las páginas de internet siguen siendo los sitios más frecuentados para obtener estos productos.